Hola, ¿qué tal? Me llamo Raúl Alqueina, soy el director comercial para España y Portugal de The Kooning. En esta ocasión me gustaría presentaros el nuevo sistema de carpintería para puertas y ventanas energéticamente eficientes. ELEGAN es el nuevo sistema lanzado recientemente y del que nos sentimos especialmente orgullosos por todas las fantásticas prestaciones, tanto a nivel de aislamiento térmico y acústico como principalmente estético, gracias a sus tres versiones, ELEGAN Infinity, ELEGAN Abstract y ELEGAN Infinity Thermofibra. ¿Cuál es el secreto? Son perfiles minimalistas, con líneas limpias, tienen formas rectas, muy acordes a las nuevas tendencias, intentando expresar y ofrecer un producto arquitectónico y que encaje en entornos donde prime la estética, mejorando las prestaciones de los sistemas anteriores y sobre todo mirando el confort. ELEGAN Infinity Thermofibra reúne todo esto y además ofrece un valor añadido único, un aislamiento térmico de carpintería de 0,88 Wm2K, que ha permitido por la vía más directa certificar el sistema Passive House. El ELEGAN Infinity Thermofibra incluye refuerzos de fibra y vidrio integrada dentro de las propias hojas, aumentando la inercia y dotándola de unos valores de estanquidad sobresalientes y mejorando los aislamientos tanto térmicos como acústicos. Esta nueva generación de perfiles y de refuerzos permite una reducción del peso de la ventana de hasta un 30%, de esta manera el herraje sufre bastante menos y por lo tanto mejoramos la durabilidad de la ventana. Se ha reducido también el espesor del ala de acristalamiento. En esta parte podemos conseguir una planimetría mejor con la fachada, integrándose completamente en la envolvente y generando espacios llenos de confort, luz y diseño. El marco incluye además unos refuerzos que los hemos denominado FORTEX, un material fabricado a partir de PVC compactado con tensores de acero. Esta combinación facilita conseguir un increíble valor de aislamiento térmico, ya que estamos eliminando los típicos puentes térmicos del refuerzo de acero de toda la vida. Esta nueva generación de refuerzos ha sido también definida para facilitar el proceso de fabricación e instalación de la ventana. Para más información sobre todos nuestros productos y servicios,